Este 14 de diciembre se ha celebrado un almuerzo de convivencia en el Casino Admiral de Alumnos de los Talleres de Memoria de San Roque. Durante el acto se celebró un concurso de gastronomía navideña en el que han participado los 10 grupos que se imparten a lo largo de todo el municipio. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, los tenientes de alcalde Juan Manuel Ordóñez y Óscar Ledesma y las concejalas Belén Jiménez y María Teresa Benitez, esta última delegada de Igualdad y Asuntos Sociales, acompañaron a los mayores en el almuerzo. El primer edil se dirigió a los presentes y les recordó la historia de estos talleres de memoria que surgieron en 2013 para usuarios de la Residencia Municipal de Mayores, aunque ya en la siguiente edición se fueron ampliando. Explicó Ruiz Bois que este año es el primero en el que el Ayuntamiento sufraga al 100% el coste de los talleres, si bien se cuenta con financiación externa para actividades complementarias. 10 talleres y con presencia en todos los distritos, con presencia en todos los distritos, en toda la zona de población de San Roque, con 20-25 alumnos al principio, con más de 200 alumnos hoy. 10 talleres que vienen funcionando ya con casi el periodo del curso escolar. Comenzamos una semana después del colegio, es decir casi a mediados de septiembre, que tuve la oportunidad de saludar a algunos de vosotros en el Centro de Día de Mayores de la Armita, como yo le digo, de San Roque. Y luego incluso algunos he ido a visitar en los mismos talleres por las barriadas. Y desde entonces lo que yo encuentro siempre es satisfacción, satisfacción por parte vuestra. Y de forma que se ha ido consolidando el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto año hasta llegar a este sexto año. Sexto año que es el primer año desde que comenzamos en el que, aun contando con el apoyo de algunas entidades para los materiales, es el primer año en el que sufragamos el 100% de esta actividad desde el propio Ayuntamiento de San Roque. Y lo hemos hecho porque vosotros nos habéis pedido que esta actividad se consolide, se mantenga y que no haya ninguna duda de su seguimiento. Y esta actividad ya está dentro de lo que es la estructura del Ayuntamiento, de lo que es la propuesta de la Delegación de Igualdad y de los servicios sociales. Y por tanto se va a mantener siempre que tenga este nivel de aceptación, este nivel de participación que tienen, que cada año no sois más los que queréis realizar esas tareas y esas actividades, esos deberes, como vosotros decís, que preparáis durante dos días. Así que a mí lo que me queda en esta fecha de Corbera agradecer, el que participéis, el que sea extracactivo, el que queráis compartir tantos momentos con nosotros, darle una gratitud más a los responsables del área de servicios sociales que diríais de mi compañera Maite Benítez y a todo su equipo técnico por realizar esta actividad y también mostrar mi gratitud al equipo de ASAPSUR, a su presidenta María Luisa H. Y con los técnicos que nos prestan esta labor con vuestro profes preferido, con vuestro profes preferido, que es Jorge, que seguro que recibe un fuerte aplauso, ¿verdad? Bueno, ahora sí que termino. Tiene una acumulación, pero como le diga yo a alguno, le digo, no vais a hacer la clase A, B o C. Y entonces os enfadáis todos. ¿Os habéis visto? Así que cuidadlo, que se tomen el medicamento, porque como se ponga mal, vamos a ver qué hacer. Bueno, concluyo, concluyo señalando que el pasado año no pude estar con vosotros, que tenía otra agenda, otra actividad y este año voy a compartir con vosotros este almuerzo. Los talleres de memoria, percepción y atención son una iniciativa de la Delegación Municipal, de Igualdad y Asuntos Sociales, aunque los gestiona a Sansul. Durante el acto se agradeció el patrocinio de la Fundación Cepsa, cuya representante, Amalia Puigden-Golas, no pudo asistir. Hay que recordar que esta entidad financia este año las actividades complementarias para los alumnos de los talleres de memoria, en virtud de un convenio firmado con el Ayuntamiento, por importe de 2.500 euros, gracias al que también se ha adquirido material sanitario. A finales de septiembre se inició la sexta edición de los talleres de memoria. Este curso, que finalizará en junio, se mantiene la cifra de 200 alumnos alcanzada el pasado año, que participan en 10 talleres distribuidos por todo el término municipal.